Se presentó por parte de Fiscalía General de la República el requerimiento formal para iniciar el proceso judicial contra los acusados de fraude al Estado por la permuta de armas entre la Fuerza Armada y la empresa Centrum. Con un contrato firmado en junio del año 2013, uno de los acusados de participar es el expresidente de ARENA, el empresario Gustavo López Davidson, quien señaló que se trata de una persecución política. Esta es una persecución política muy clara y muy sencilla. Quiere ponerle esposas a la corte, a la asamblea y por supuesto a los opositores políticos como nosotros, que queremos una democracia, una libertad. Esto no nos va a doblegar en absoluto y las muestro con orgullo, porque creo y amo en mi patria y creo en nuestro país y que nuestro sistema y nuestro sistema democrático va a trabajar para que nuestro país siga adelante. Y la red de corrupción es la que pronto van a ver ustedes que se van a ir desarmando. López Davidson, al igual que los ex ministros de Defensa David Munguía Páez y Atilio Benítez, fueron custodiados por un pelotón de la Policía Nacional Civil. Este último, según su abogado, no formó parte de la ejecución del contrato, porque días después fue relevado del cargo. Sin embargo, el general Benítez no fue parte de la ejecución de ese contrato. Él lo firmó el 13 de junio y él dejó de ser ministro de Defensa el 13 de julio del mismo año. Es decir, toda la ejecución de ese contrato, lo que pudo haber pasado o no pasó, pues realmente el general Benítez ya no era miembro de la Defensa Nacional, sino que era embajador en España. El caso seguirá su curso y para este miércoles 19 de agosto se tiene prevista la audiencia inicial a las 9.30 de la mañana para conocer si el caso pasa a etapa de instrucción y las medidas que habrían contra ellos. Imágenes y reporte de Néstor Hernández, Noticiero Hechos.